Pero dos porque si no funciona. ¿Quieres probarte estos o pasamos? Pasamos. ¿Todo juntos? A ver, no vivimos juntos. Pero muchísimas cosas. Heaping up with the pieces. Oye, pues podríamos hacer uno, ¿eh? Yo creo que la gente lo vería. Sí, ¿no? Yo hablo de lo guay que soy, como un marco tendencia en la ropa. A juego con los cereales. Es que no me gustan las miguitas. Es un poco así, así. ¿Sabes qué me ha dicho hoy Dan? Que ya no sé si esto lo podremos meter. Sobre Harry Styles. Quieren hacer... Ah, ¿qué haría que decir? ¿Colaboración? Ah, no, no. ¿Por qué estaba liado con alguien? Yo en plan, ¿qué? Que eso no sale de... Ya, ya, ya. Pero es lo que dicen como que le imaginan muy bien ese rollito. Pues yo no lo imagino nada. Bueno, mira. Slides. Venga, échale otra vez. Echale más leche. Muchísima leche. Acuérdate, no hay que salir aquí. A las 11, ¿no? Sí. ¿Podríais hacer algún anuncio? Echale. Qué risa. ¿Quién es Dan? Dan es mi manager y también es el que ha producido el disco. Y por eso me extraña que nunca haya estado en una fábrica. Pero me ha llamado hoy, esta mañana, en plan... La recién despertada y en plan, sí, me dice... ¡Qué emoción vas a ir a la fábrica! A ver. ¿Dónde está? Lo fingimos, vuelvo a decirlo. Súper falso. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Sí. Creo que es buena idea el Uber que me ponga adelante. ¡Hostia! ¡Esta es brand new information! ¡Esta es brand new information! ¿Te has pensado lo del mono? ¡Uy! ¡Uy! Llevo cinco días diciéndote que lo voy a hacer hoy. Podéis hablar en inglés un poco. A la gente eso le hace gracia, le gusta. Deciros algo en inglés. ¡Bien, darling! Tengo que llamar al del estudio. Es un en inglés. ¡Tengo que terminar el estudio! ¡Súper falso! Y luego se me oye a mí. ¡Di, di, 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 di. ¿Qué pensaste sobre esto? ¡Súper falso! Entonces el plan es, vamos, vamos a la fábrica, nos vienen a recoger a las 11, 20 minutos. ¡No sé, no sé, no sé, no sé. Que por cierto me ha salido una cosa roja aquí. No sé si la ves. Es... ¿La ves? Sí. Es como extrema. Creo, pero me da miedo que sea como un virus, un herpes, un algo. Entonces el plan es, vamos a la fábrica, nos recogen a... Ahora a las 11, 20 minutos. Igual es maquillas. Ahora para... Sí. ¿Hay tiempo, tú crees? Sí, sí. ¡Están en la reunión! Nos van a enseñar cómo hacen los CDs. En plan, yo le voy a enseñarnos cómo hacen los cartones, luego cómo ponen el plastiquito encima. Luego, aparte, cómo ponen los CDs... La galleta. La galleta. Que la galleta, la galleta es lo de... En el CD en sí. Y supongo que después cómo lo emplastican todo. Cómo lo envuelven en el plástico de tienda. Igual me dejan firmar algunos. Has firmado como 3.000. ¿Tienen ganas todavía de firmar más? Todo por sus famosos raros. Después de la fábrica vamos a comer por ahí. No sé a dónde. ¿Os apetece algo en especial? ¿Qué tal tu sopa? Y después de comer... Vamos a quedar con Coque para dar una reunión sobre el vídeo que tenemos que grabar de la era amarilla. Me has un poquito derecho. Ese es un poco asqueroso, ¿no? ¿Por qué? Nada. Un poquito. Tenemos que hablar de los outfits, de el maquillaje. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a maquillar? Voy a maquillarle. ¿Le vas a cambiar de ropa o no? La ropa no creo que quiere ir así. A mí me gusta, ¿eh? Oye, está guay. Quitando las... ¿Cómo se llaman? Chanclas. A ver, es que si voy con los patrones de panablancos voy a ir muy conjuntado contigo. Laura. Doblamos las cosas, David. ¿No te apetece? Sí. No, es que es trompa. Arrucatitos. Ay, pero eso es muy feo. Creo que Laura no quiere que vayas así. A ver, no. Si quieres ir así tampoco me parece fatal. Pero yo me cambiaría. ¿Por qué te estás riendo? Yo creo que es mejor lo que yo he puesto. Porque esto es como muy out there, ¿sabes? Ya, eso es verdad. Pero por eso yo te dije jeans y algo negro. No, voy a poner un crop top de Disney. Yo pregunto como si me importase su respuesta. ¿Con una sudadera negra? ¿No te apetece? Esto me gusta más. Es que no, no quiero ir con esto, Laura, porque en todos los vídeos que grabé de lo del disco, de firmando, de todo, casi salgo con esto. Vale. Y yo con esto voy cómodo lo abrí. Vale, pues ponte eso. Voy a escribir a Mabel. Buen día. ¿A qué hora viene el cabi? Qué ganas. ¿Qué os parece? A ver si David no tiene nada. ¿Tiene? Pues de comer o así. Tengo otras que igual están un poco más limpias. La gente esto luego le encanta verlo. En plan ahí a ver cómo son, porque la gente quiere saber cómo sois en realidad. A mí me gusta, ¿eh? ¿Qué? El outfit. Y aparte se lleva el rato de chándal. Sí, pero yo creo que igual lo he visto mucho. O sea, en menos un minuto. Voy a ir a por mi mola, a ver si... No, a ver, no ha dicho nada. Entonces, vamos a... Calcula que será 11 y cuarto. 11 y cuarto, loco. David es raro, porque... Gracias. Tiene como extremos. Extremos donde se le desordena todo muchísimo, pero tampoco va a durar mucho así. O sea, le dará un ataque de necesito recoger todo o si no es su desorden, ahí ya no. Si yo vengo y yo desordeno o yo tengo mis cosas desordenadas, no. Tengo muchísimas ojeras y es lo que más me acomplejan, yo creo. No, sí, pues no me había fijado. Ya. Fecha, fecha los ojos. Fecha. Están fechados. Fájate por favor, menina. 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 Sí. Claro, el sí ya no le decimos normal nunca. O sea, nunca le decimos sí, le decimos sí. Sí. Porque así no es brasileño. Un acento brasileño. Sí. Sí. ¿Qué decir? Increíble, ¿no? A mí no va a ser guay porque voy a ver mi disco haciéndose, ¿sabes? A mí me parece súper guay. Sí. ¿Te gusta esto, Laura? Sí. ¿Te gusta esto, Ale? Perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya. ¡Ya! Me pasó esto, esto fuera de cámara, ¿eh? Que lo estaba pintando y se cagó un pájaro. Eh, dentro de la sudadera. Un pequeño spoiler de algo que se viene en el Instagram de David. ¿Quién lo ha hecho? Yo. No, yo esas. Yo las rosas así a mí me pegan. ¿Quieres estas de verdad? Sí. ¿Por qué me gustaría brindarte cuando me veo tan bien? No, 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 no. No, 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 no. Ni idea, esto nunca ha costado. Es que la notificación me da esto. Y nos bajamos aquí, ¿no? ¿Seguro? No, pero. Nos bajamos y a ver, ¿qué pasa? Te llamamos a Mabel. Hola. Eh, creemos que estamos, pero no estamos seguros. M.P.O. M.P.O. Perfecto. Nos bajamos. Hasta ahora. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. ¿No sé si es que estamos todo en medio de la trama? Sí, sí, sí. Él sabía quién soy yo ¿Qué has dicho? Vamos a fingir que eres súper creído ¿Dónde está mi limonada? ¿No me tenéis preparado un cáterin? Ni nada En plan, ah, pero no me vais a llevar en un cochecito En un cart de estos de golf En de estos coches que está llevando el chico ¿Me puedo montar ahí, por favor? Ah, que no puedo conducirlo yo ¿Por? Que no puedo meter mi cara en la impresora Y que me impriman a mí ¿Por? ¿Es que no me puedo hacer una figura a tamaño real mía? ¿Por? Buenos días Hola, buenos días Mi coche, mi coche A la vez, venga Una, dos y Luego puedes verlo en el tema de la impresión Para que veas tu disco Y si queréis, luego En la parte de manipulado Ya también tenemos discos Puedes ver cómo manipulan el disco Esto es un poco la zona de puestos y tal Ahora Esa zona de ahí que tenemos en la sala blanca Lo voy a imprensor Porque hay muchas cintas y alcohol Aquí es donde hacemos todas las maquetas Cuando les hacemos cajas para meter los discos Y todo Todo se corta ahí Y se hacen las maquetas para mandárselas Esto está en casita Pues aquí parecen menos Aquí hay muchos más discos Perfecto Todo esto es también para que aparezcan firmas Esta es la zona de jaca aquí Qué guay Está en la sala de firmas Aquí hay los duradores, mascarillas, todo Si queréis café No está en casa ¿Qué? ¿Estás muy guapa? ¿Estás viviendo la piel? Ay, gracias ¡Ole, ella! ¡Ole! ¡Dov! ¡Dov! No, 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 diva is a firmar ¡Overhustler! ¡Over, overhustler! ¡Over, overhustler! La diva is a female version ¡Uf, uf, uf! ¡Romántico! Mira, a ver A ver, mira Demostración Sí, sí, lo sé Es el de... A ver ¡Guau! ¡Qué bien se te da! Sí, vamos ¡Eres experta! ¡Soy experta en galletitas! Claro Esto era una de las ideas para la galleta, para lo que va impreso Pero, como tiene que ir como más información también por el lado Y quedaba así como un poquito demasiada información Ya A mí me gustaba más, pues ahí Y también queríamos que el disco fuera amarillo Y no pegaba tanto con toda la letra y todo ¡Qué presión, ¿no? Mira, primero, como es mi pieza y móvil del globo, como lo hago Y el libreto es lo último, ¡ah, mira! ¡Ah, mira! Mira, esto lo hemos visto Mira, ahí está lindo Es muy guay Es lo último que se añade, ¿no? ¡Claro! Es caro, ¿no? Sí, mira, esto es Pero el mío no es así, el mío es de cartón Aquí es donde se inyecta, se está inyectando el disco de Andrés El policarbonato, que es un plástico, muy transparente La grabación del máster lo llevamos a un cristal Del cristal sacamos unos moldes, sacamos un estampador metálico Y este metal se va a meter en esta inyectora Más grande el policarbonato Se va a fundir a 360 grados centígrados Se vuelve viscoso El estampador lo ponemos en un lado En el otro lado es un espejo Entonces la cavidad Inyecta y luego prensa Este es el disco que sale Al final de ahí se lleva un brazo y se lo lleva para ese lado Y este disco ya está grabado ¿Este disco ya está grabado? Este disco ya está grabado, ya tiene la información Lo único que ahora hay que darle es una capa de aluminio Para que no se rebote Y que tu lector lo pueda leer Mira, mira Spoiler Spoiler Quema muchísimo Quema Y por aquí trae el blanco Lo como por capas, ¿no? Es que me parece muy fuerte Es que me parece muy fuerte En plan como Cada de colores Lo que va aquí, ¿no? Primero se pone el blanco allí Y luego se va poniendo el negro Y luego un poquito de cada color Y me he fijado Y de que azul no hay nada Rojo hay un poquito Y amarillo Y amarillo aquí todo Que digamos que la base es el blanco Que pasa a través de la cuadricomía De los colores Y va pasando del negro Hacia el amarillo Vale, vale, vale Según lo que trafiere, digamos Pero la rapidez en la que se pone el amarillo Me parece una puta pasada Porque antes la misma plancha Tiene una impulsión Porque se que no se refleja Que pasa lo que se ve con ellos A través de inyección Que fuerte Ya, es muy fuerte Digamos que esta es la circunstancia De la cámara de código Que se sabe Oye, se va poniendo bueno, malo Claro Este ahí se va reflejando Y a repente aquí Que se está enarañado ¿Ves? Dale una mancha Pero va a... Pero parece que va a... Normalmente suele estar bien Ya, no, no Hay más buenos que más Vamos a ver manipulado ¡Gracias! 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 Gracias Cualquier color que te puedas imaginar Ahí De silencio, ¿no? Ya ¡Uni, unidad, tú! ¡Oh! Y dos mil libretas ¿De quién? ¿Nio? De la almenda De la almenda Es que es muy fuerte Porque si Cada máquina cuesta Medio millón O sea, la inversión Que tienen que haber En todas las máquinas ¡Mentro! Stay hydrated ¡Ay, mira que manudo! Es que raro Porque estoy a hacer mi cara Diecisiete mil veces Lo ves desde arriba Al fin es casi Pero oscuro Porque está como Pero lo ves diferente Uff, qué bonito es Está mal que yo lo diga Pero es que es verdad A ver, enséñalo ¡Qué guay! ¡Qué guay! Hay como calor Huele como a una mezcla Entre el horno de tu casa Y una impresora Y está el plástico Como así como medio quitado Y luego va cayendo por aquí ¿Lo quema? ¿O qué hace? No, hace que se contraiga O sea La temperatura alta Hace que el plástico se contraiga Y como que hace así ¡Claro, eso se compra! ¡Bye, babies! ¡Guau! Es de mi disco Pero no es mi disco ¡Te han plagiado! ¡Ah, sí! ¡No saco, eh! En un día ¿Cuántos discos podéis llegar a hacer, tú crees? En España estamos Ahora mismo estamos fabricando En torno a 40.000 diarios ¿En un día? Sí Y en Francia otros 120.000 ¿Cuál? En Francia, bueno Pero hace 10 años Fabricábamos en torno a unos 350.000 discos diarios A ver, ya es cierto que los discos Cada vez en plan No se venden menos Pero... Porque yo diciendo ¿Quién me va a comprar un disco ahora? Si todo el mundo me puede escuchar En Spotify Pero sorprendentemente Hay mucha gente que quiere un disco ¿Sabes? ¿La arte de que eres algo? Sí La arte de que yo como me lo he parecido ¡No, no, no! Que los reyes me han visto saltar O sea, me han visto el reyes Ay, Marcel, ¿puedes repetirnos ese maravilloso paso de baile? Tendrías que haber dicho danza 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 Danza para hacer... ¡Joder! ¡Qué susto! Son muy pro-LGTB ¿Estás cansada? Sí, pero no tendría por qué estarlo Estás bien por la cuarentena, ¿eh? Yo me he cansado O sea, creo que me he acostumbrado demasiado a... Pasé tanto el día Desde que me dices Ay, ojalá poder andar Luego andar cinco minutos Y es que no me siento Muy guay Bueno, a ver, no es mi disco Pero sí que lo he diseñado Y, o sea, es muy guay Yo se lo diseñé en mi cama Tira en mi iPad Y es muy guay luego ver Miles y miles de discos impresos Se me ha roto la masa Mascarilla Esperamos volver a por el segundo disco Bueno, hombre, ya que salimos esperándote, ¿eh? Venga, un abrazo fuerte Aquí tenemos la casa Gracias Hasta luego Hasta luego Mascarilla ya no está on brand Pero me he pegado con el outfit Esto no puede ser Que te compren otra ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿Tú no sabes con quién estás hablando? ¡Au! ¡Au! ¡Hola! ¡Hola! ¡Opa! Lo que pasa cuando O a mí, por lo menos Lo que pasa cuando Te ponen la cámara de la tele En verdad que mata Pero te corta un poquito mi personalidad ¿Qué te olvidas? Yo creo que empezó Hola, empezó a hacer este tipo de cosas Para que, lo que sea, Desde unos años Es que mira el fondo de pantalla de la obra, por favor O sea, por favor En serio, Laura Esta a mí también me gusta mucho, la verdad Pero no, mi fondo de pantalla Ya me he acostumbrado un poco Porque lleva meses ahí Pero... Es como... Más o menos en julio Julio-agosto Llegaremos a los dos millones de seguidores ¿Una pistejita? Sí ¡Muy tú fórtima, Chimenea! ¡Muy tú fórtima! No da un crédito No da un crédito ¡Paso! ¡Muy tú fórtima! ¡Muy tú fórtima! ¿Por qué sabes tanto de la viva? No da un crédito Te pegas, no sé por qué O sea, no sé por qué Menos mal ¿Cómo? ¿Me queda bien? Menos mal No lo podemos colocar uno por uno Cuanto que nos manipulemos mejor Mejor Me ataques Estaba respetando lo que le ha dicho Mejor no me toques Soy muy firme con lo que digo Usted tiene como varias opciones Claro, toma su opinión en cuenta Toma Toma la opinión Tengo la opinión de David Estoy tomando tu opinión, mira mira Que tengo Mi opinión Pues yo digo toma su opinión No, no sé Lees te tomas una siesta La siesta Me lo tomo fatal Me lo tomo Yo tenía que hacerlo Ay Sabéis que el papel se come, no? Si Gracias Gracias Ahora es que termino Bueno, no sé si te das porque lo he tocado Y yo eh, sí Pues no tocar mis cosas, Laura Mejor Eh, sí, sí, mejor Es de pimientos Hay como medio a pistón Pica un poco, ¿no? Pica un poco, ¿no? A mí me encanta el picante Menos mal porque sí Mejor Tenemos que parar ya con las mismas bromas Es que a mí me hace mucha gracia A mí me encanta seguir Porque cada vez me hace más gracia Eh, son enormes Divino Dios, qué rico Gracias Gracias Lo puedes hacer Lo puedes hacer Y yo grabando la foto Ha habido como Dos segundos de Y mirando ¿Ese? 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 Yo pensaba ¿Por qué me paré a sacar? ¿Ese tampoco, no? No, ese tampoco Y ese está buenísimo ¿Pero que ahora lo gusta? ¿Saca Dios? El guasa que ha hecho todo ruido No sé capaz de comer No sé capaz de comer Necesito Ay, que no Ay, que risa Humor Yo soy Ale Es que ha sido surrealista esto Tres minutos Y digo Es eso Creo que las cosas que más felicidad hacen Son las risas de otras personas Te lo juro Uff Y esa persona se ríe y yo me río Aunque no sea gracioso Me da igual Yo se estoy riendo El juego ese Que jugamos es La carta de la humanidad ¿Sabes? Mi canción abejas Sabes que es una carta de ese juego Y por eso se llama así Que guay No te gusta el pepino? No Es como Como un pepino No Va muy rápido Va como Como un pepino No lo he visto Y luego se corrigió a sí misma Como si fuera Un pepino O una Un pepino Un pepino Vamos a continuar ¿Puedes volver a hacer esto? Sí Cuéntalo una cosa que más No, a mi me gusta mucho Hacer las cosas Pero poco Pero poco Pero poco ¿Puedo hacer esto? ¿Haces eso? Mis nachos Estos ¿Los han contestado? No ¿No lo habéis oído? ¿No lo habéis oído? ¿Qué habéis oído? ¿Qué habéis oído? ¿Qué habéis oído? ¿Qué habéis oído? Qué bueno No lo he escuchado Es como con poco esfuerzo ¿Sabes? El plan súper bien ¿Qué tal estás? Muy rico ¿Has la cuenta? Un corte de vaca Es como ¡Examen al regreso! El plan no Oh, me da igual A un lado A un lado ¿Por qué no quieres ir aquí? ¿Qué más sabe? Un beso Qué raro Pero súper sutil Me duele la tripa ¿Qué la me echaba esto? Un costezo Un costezo No Se vea Baila Si hago esto y caes de pie Me compras una planta De un euro Una planta de un euro Uy Te toca Si lo hago me compráis una planta Sí Súper mal De mi ¿A quién te recuerda? ¿A quién te recuerda? Qué olor Sí ¿A Francia? Parecemos como dos piernas en Francia Un salón Un salón Quiero una gran 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 Pero igual se ve como que se espace demasiado Eh, como grande pero que yo lo tengo lista todo Un rosal No, no, no Tía, ¿por qué no? No, pa... ¿Para tu salón? ¿Por qué no? Ah, está cerrado Está cerrado Está cerrado, menino ¿Por qué está cerrado? No Quiero una palza... Quiero... Tres, lo que pasa es que yo no se me da muy bien cuidar plantas Entonces quiero tener cuidado de que sea una planta fácil de cuidar Para que no se muera Y que sea bonita ¿Qué? No matarla Yo he matado un cactus Ese es el nivel ¿Sí? Sí, tío Es que yo pensaba que no hay que regarlo Porque pensaba... Hay que regarlo muy poco, eh Ya, pero... Se me ha muerto Me encantaría hacer una sesión así con una... He ganado un premio Y también me lo dicen mucho, o sea... Yo creo que yo no me doy cuenta de lo que hago tú también con mi celular O sea... Me ve súper expresiva, me quedo... ¿Soy así? Yo... ¿Qué para el brito? Yo sé... Hostia Pues aquí te quemas o haces algo... Está bien, se te va a caer así Sí Ay, pero no está rosa Está flojito, eh Sí, para, para, para ¿Eh? Está flojito, yo creo ¿Tú crees? Sí, sí Ah, bueno, no está bien ¿Este es jazmín? Me llamaba para preguntar si tuvierais disponibilidad para alquilar vuestro estudio este sábado Y os dejamos como unas tablas de madera negras y amarillas Sí, siguen ahí, ¿no? A ver, ¿me podéis enseñar una foto para ti? Esta, esta Es que es muy bajita Vamos a poner los típicos cubos que tienen en estudio Pero delante con las maderas Un poco de momento después Así que no estamos como estas Literal, un pescado fuera del agua O sea... Tu ponte en la pose Vale Y ella... Ah, claro, yo pensaba que se iba a caer, claro Vale, estirate... La pongas también Una, dos y tres Lo he cogido al vuelo sin mirar Sí, o sea, ha caído en mi mano ¿Puedes doblar la cabeza un poco más? No Róndete el cuello ya que estás Cuidado Jajaja Jajaja Muy pocos Debe de la capa O sea, este mogelijk... La verdad es que tengo esto Que tenía rojo bastante mejor Que por cierto voy a coger estos Vinilos Para contaros una cosa que no se me puede olvidar Ups Uy perdón Tiene un poquito de polvo Guapa Son dos de mis favoritos Ahora os explico por qué Os prometo que el zumo es de las pocas cosas que por la mañana Me dan ganas de vivir Estoy en calzoncillos y es como difícil A veces entra como una brisilla por la ventana Bueno voy a contar una cosa Básicamente o sea tú cuando organizas un vídeo Con rodaje como el que has visto que hemos hecho Hay muchas cosas que hacer como pensar qué es lo que quieres hacer Luego prepararlo todo Maquillaje, outfits, referencias El equipo y luego llega el día del rodaje Y piensas que vas a tardar no sé cuántas horas Y siempre 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 Casi tardas más de lo que piensas Y encima son como horas que estás mega concentrado Y yo acabo Yo acabo como con muerte cerebral Todo esto para aclarar que bueno Por si no se nota Hoy no es el mismo día que el rodaje Uy hace muchísimo calor aquí en Madrid La verdad es que ha sido bastante desastre Todo este vídeo Pero es que Laura y yo estábamos improvisando No teníamos ni idea de que esto iba a acabar siendo Como un keeping up with Tan elaborado Como si fuese una serie Es que no te imaginas una serie Pero os gusta decirnoslo Porque igual lo hacemos más veces Mira si quieres más vídeos de nuestra vida Puedes dejar abajo un comentario Con la palabra cactus Y si yo leo la palabra cactus muchas veces Es que sé que Pues queréis más vídeos así Y seguro que Y seguro que lo hacemos O si me está viendo Netflix o algo Pues que no sé Es broma Joder que bueno está Que estos vinilos Yo los he cogido por una cosa A ver Ay que emoción Esto es una tontería Pero me apetecía contaroslo Porque me he enterado hasta mañana Y bueno pues como estoy grabando todo Pues os lo cuento Y es que al igual que habéis visto Como se hacían los CDs Y como era por dentro Hoy me han avisado De que ya tienen listo el vinilo Y ya sé como es Porque he conseguido Que la parte de fuera del vinilo O sea No sea negra Sino sea amarilla Sé que hay varios tipos de vinilos Este por ejemplo Se abre así Y el mío no es así El mío es como una especie de Sobre creo Como este Y dentro vendrá Con el vinilo Que este es traslúcido El mío va a ser amarillo O sea esta parte de aquí Va a ser amarilla Y también con un sobre diseñado Con las letras A ver esto es de 21pilot Pero os lo imagináis En plan Con cosas mías y eso Y es que el disco de Billy También es amarillo Pero es que yo creo que Este amarillo es como más pastel Del que va a ser el mío Yo creo que mi amarillo Es más Potente La verdad es que estoy un poco nervioso Ehm Este tiene un poco de polvo Y creo que me está dando alergia Estoy nervioso porque Yo no lo he visto en persona todavía O sea yo Voy a ir a finales de semana A firmar todos los que se pidan Así que si quieres el tuyo firmado Tienes todos los enlaces Abajo en la descripción Sé como se supone que es Os voy a poner una foto De como me han pasado que es Pero es como ¿Será igual de chulo en persona? Yo creo que sí Pero tendré que esperar Hasta la semana que viene Creo que voy a firmar Todos los que encarguéis Así que si tú quieres uno firmado Voy a dejarlo todo abajo En la descripción A ver si quedan Porque los CDs Volaron muy rápido Y también para Latinoamérica O sea me preguntáis mucho esto Y llegan mucho antes a España Pero hay tiendas Que también envían a Latinoamérica Juro que este disco de 21 Pilots Me da años de vida Es mi favorito de ellos creo Ea Y ya está Este fue el final De Y ese Ay no sé Es que había un cuento Que mi abuelo siempre le leía A mi padre y a sus hermanos Que siempre acababa como And that was the end of another good day Creo Algo así Y ese fue el final de otro gran día Así que voy a acabar esto así Así que este Es el final de otro gran día